Tengo bebida fría en la nevera Te invito a dar una vuelta con los del espacio Toca el liter chupito de absenta Y me pongo pibón Por si esta noche pasa el monte tuyo Gotas de torche pa' que duelen mejor Y se va calentando el ambiente Que te busque, que te siente Que no se me te pide, que no se me te pide Que no se me te pide, que no se me te pide Que no se me te pide, que no se me te pide Que no se me te pide, que no se me pide Al fin se encuentran los trocitos de fruta Si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero te con quien quieras Noche ochentera, noche ochentera Cógeme la carrera, que bailamos la letra Tu hijo la noche entera Era, 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 era Como una noche ochentera Era, era, era La, la, la noche entera Era, era, era Como una noche ochentera Era, 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 era Lo haremos como en Las Vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar No, díselo, que esa fiesta no cagó 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 Las cosas bonitas al final se encuentran Noche o quien te da, noche o quien te da Pero ven con quien quieras Noche o quien te da, noche o quien te da Que baila con la letra tu y yo la noche o quien te da Como una noche o quien te da Era, era, la 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 noche entera Era, era, como una noche o quien te da Era, era, era La noche entera, era, era Como una noche o quien te da Era, era, era Esta noche yo te rogo y cerramos el caso Uh, 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 esperen todo el día Que la noche caiga y ahora Uh, 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 la noche no termina Con cámara lenta Te pediste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me apediste un ferno tan lisa Se te atenta, te paro y reviento Con cámara lenta Te pediste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tientas Me apediste un ferno tan lisa Se te atenta, te paro y reviento Se fue con los del space Vino pa' la casa sin waste Para verme face to face Llamo en location Te pones triple E como explanation Hicimos en off Hicimos en off Veremos de que tú no nos Hicimos en off Hicimos en off Es mi amor ¿A dónde nos vamos? Te llevo a mí, a mí, a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Oh ah 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 oh C millimeter Ese culito me lo estudié Como para una Bella Como para una jaja Como para unaλη Como para una muerte Rimos, 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 rimos rimos martes La muerte Astro signo La muerte Doctor que Namcos Lievo El conductor Y el conductor 出o Camを Chungen Diego Clay ô Quiero campeón, mamá Baby, tú vas a repitar ¿Dónde la mato? ¿Quién me dijo ya? Supiste, yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Todos salen rato, todos miran ¿Por qué llegaron hacia el espacio? Yo pido el bebé que en el baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame, si queréis, nunca le le gusta a nadie Quiero llamarte, ya metí la cara aquí Quiero llamarte, mamá, mamá No necesito que en mí Donde hubo voz en esa cama Está en la clave, playa y arena Y por sol, la playa morena Rallo del mar como una sirena, nena Vende y pásalo Y una vez ni un juro Tratárame mejor Quiero pasar la situación, nena Vende y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Mi gordo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé qué te tienta Me pediste un fernetelice setenta a treinta Llegamos y se caen los litros Todo subado, apretadito Esto es party Ay, maldito, estamos a fuego, estamos a nitro Llegamos, sube, hace, parola Dame a cruzar Esta noche pa' meter al agresivo G.O. C.O. C.O. del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos La actitud G.O. C.O. del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Y no vamos a lo de la paz Vamos a hallar dos, dos, cinco, tres Porque no da lo que a pasar Díctoro cuando te desee A mí me encanta como lo prendo Con mi alcarina que se suspende Se lo va a matar Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos M.O. C.O. del perreo Vamos a hallar dos, dos, cinco, tres Porque no da lo que a pasar Díctoro cuando te desee A mí me encanta como lo prendo Con mi alcarina que se suspende Se lo va a matar Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos M.O. C.O. del perreo Vamos a hallar dos, dos, cinco, tres Porque no da lo que a pasar Díctoro cuando te desee A mí me encanta como lo prendo Con mi alcarina que se suspende Se lo va a matar Porque nos viren feo, sabe que nos rompemos Mami, tengo a rodar después, vamos a ver el 253 Porque no es lo que es pasar, y que no puedo crecer A mí me encanta lo que yo aprendo Conmigo al cariño que se suspende, se lo mató Porque nos viren feo, sabe que nos rompemos Mami, tengo a rodar después, vamos a ver el 253 Porque no es lo que es pasar, y que no puedo crecer A mí me encanta lo que yo aprendo Conmigo al cariño que se suspende, se lo mató Porque nos viren feo, sabe que nos rompemos Mami, tengo a rodar después, vamos a ver el 253 Porque no es lo que es pasar, bitch